que tal amigos como están pues acá nuevamente con ustedes verdad sean bienvenidos a cada uno de ustedes y pues acá estamos acá esto es parte para la che creo y en medio está y pues acá nuevamente vamos a visitar al niño steven verdad ya que ya va a tiempo que ya no hemos visitado pues hasta ahora que venimos y ya que hay una vereda por acá verdad y pues por acá iremos vamos a ir a caminar un ratito ya que siempre uno anda en carro pues se aburre verdad mucho calor y todo eso pues es mejor caminar platicar y todo eso verdad es muy bonito caminar debajo de los árboles ver todo verdad ya que yo sinceramente ya va tiempo que ya no he pasado por acá porque acá queda cerca del cementerio del océano verdad y cuando antes ahora siempre pasábamos acá con toda mi familia y vamos a pasear ahí en el cementerio y todo eso y como uno cuando paga pasaje verdad pues ya necesita dinero y nosotros lo que hacemos es venir a pie y pues ya ahorramos otro dinero para un refresco así que acompáñenos con este nuevo vídeo más ya que allá está y ahí se fueron verdad ya no ya no nos esperaron y así que acompáñenos esperemos que no se mueva tanto la cámara ya que esto es una pequeña vereda que han hecho por acá pues ya vamos a ver qué tal te acuerdas que acá llevaron un señor la la consención entonces nosotros acá estamos acá vamos en camino allá está la está mi hermana pura llorona ahora recuerdan mami que antes aquí un señor se lo llevaron así como en la noche que dicen que por por una llorona que lo llevó verdad así es así sí según cuentan verdad pero ahí está verdad como como fue la cosa y pero sí es cierto porque el señor ahí estaba colgado según contaba quien quien fue más de dónde es el señor telés mismo más sabes esto pero dicen que en este lugar en las noches si uno pasa yo antes me gusta acá dicen que hay una piedra la cabeza del de caballo por ahí por ahí está si no estoy mal nosotros siempre pasábamos acá escucha que nos asustaba que dijiste pelón hay que llevar el toro y donde lo vas a poner allá sin mi casa tienes y que rey no tienes a carita a carita a carita para tener para tener una vaca papá para tener una vaca papá aquí está a barro a mimi y borra la nene llegó a su mamá así que leen ah hay un perro allá mira faiqui venga la vaca lula ¿cú me soltó el spike? yo lo soltó el spike venga el spike faiqui faiqui ese perro tiene rabia así es amigos así es como nosotros grabamos verdad estamos acá con ustedes espero que que se no se mueva mucho mi cámara verdad pues ahí contándoles historias en la vida real y también les quiero comentar de que si a mí me pasó acá justamente en este lugar antes verdad cuando yo venía en el carro y encontré una llorona cuando andabas enamorado sabes que si cuando yo estaba yo enamorado pues cuando yo era joven joven si media noche si muchos dicen que si la llorona si existe en este en estos lados bueno si uno lo crea preguntaba a su abuelo pero ahí si no se porque nunca he visto nada él se bien sabe nunca he visto nada solo el sombrero cuando eran bolos antes dicen que hay un padre allí ve y lo llevaron allá hasta el fondo pero solo allí lo dejó allí ve un sacerdote un sacerdote si pero era hermano eran buenos o sea un fantasma pues un fantasma o sea yo creo que que tiene un hombre que tiene un té que tiene un trato que tiene que pagar porque es un trato que tiene que pagar el estar de la uva que tiene que pagar por eso lo que sejeron mi abuelito si si cuando andabas tomadas cuando andaba tomadas a la maíz queda lejos sí hay que hay que hacerle circular a las no pues sí cuesta mucho hacer camarón ya mis brazos ya no quieren nada espero que sí es esta cosa que pasa que se que pasa que está lo que tengo yo no tiene ningún tipo de estalizador y uno tiene que estar fijo verdad que no se mueva mucho entonces bueno así es compañeros soltalo soltalo yo creo que el perro ese pesa mucho pues Spice tiene 5 libros y acá es acá es donde está la cabeza del caballo este barranco lo llaman el diablo verdad así lo llaman este lado lo bueno que tuvieron suerte sí ha llevado mucha gente acá o sea que se lo quieren comer pues así es verdad que sí este barranco lo llaman el diablo es una historia bien bonita muchas historias dónde se llama ese sopilote qué es lo que se llama un topi a ver si vas a encontrar a alguien sí hombre pues si no está pues ya ya cumplimos nosotros verdad qué era es que no entraba ya más con este no no entraba ya más con el entrar yo sé por qué Y eso es lo triste, ¿verdad? ¿Por qué el agua se besa? Sí, antes sí. Antes, porque acá está el cementerio. Antes, mira, ¿por qué así se... ¿Por qué el agua se besa? Esa cosa. ¿Por qué? Da miedo estar ahí, ¿así verá? Sí, da mareo. Da mareo. Lo que pasa es que ese lugar pues, ¿verdad? ¿Cómo lo llaman? Encantado, ¿verdad? Lleva a la gente, lleva a la gente en el barranco. ¡Miren el bebé! ¿Por qué acá pasaron muchas? ¿No fueron a dar la vuelta allá? Aquí es peligroso con los niños. Vamos, vamos, ya venimos. Vamos a ir a visitar al niño. Venimos caminando. Venimos caminando y ya llevamos ya 12 minutos. Sí, 20 minutos de caminado. Bueno, yo creo que vamos a parar acá este video. Muchas gracias por su confianza. A todos los que nos han invitado. Gracias. Se los agradecemos mucho. Así que bendiciones y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Donde quiera que se encuentran. ¿Verdad? Cuídense mucho en sus labores a diarios. Ya en breve momento vamos a grabar nuevo video cuando ya estamos allá. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.